Este es el tutorial de Jesús y de mi buen pastor de Marco Witt y más o menos así va en La y va a la introducción de esta forma Ok, lo vamos a hacer más sencillo, la mano izquierda es, la introducción es, la mano izquierda es, re, tan tan tan, y mi, tan tan tan, do sustenido, re, tan tan tan, tan tan tan, y esta dando vuelta, tan tan tan, y cae en mi, y para comenzar a cantar, y aquí es así nomás, digamos cae aquí, la mano derecha es esta, sol sustenido, la, y fa sustenido, fa sustenido, sol, mi, y las dos ya serían las dos, vamos a hacer más sencillo, y aquí es mi, si me he suspendido el 4 ahora completo lo pudiéramos hacer asi con mas lleno miren cae a mi m4 y comienza cerca de ti yo quiero estar ok comienza la cerca de la con mi de ti yo quiero do sostenido menor sergio esta re mayor 9 y le voy a hacer este do ok cerca de ti yo quiero estar y luego se va para e mi con do sostenido o do sostenido menor sergio escuchar tu cae a fa ok una vez vamos a comenzar cerca de ti cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti re con si re con si o es un si menor séptimo mi suspende 4 quiero ser quiero ser un reflejo de tu amor ok quiero ser la segunda estrofa reflejo de tu amor yo quiero yo quiero lo mismo mi con do sostenido fa con la con fa sostenido y re con si mi suspende 4 y ya viene el coro jesús 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 Eres mi buen pastor Si tú conoces Mi camino Cuando dice Tú conoces La Susprendido dos con don sustenido Mayor séptima Do disminuido Y a mi Tú conoces Mi Camino Jesús Puedo Confiar en ti Oh mi Dios Te rindo Y yo comienzo otra vez Y cerca de ti Yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un reflejo De tu amor Yo quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Oh mi Dios Me rindo Y si tiramos el coro Lo preparamos Re con mi Y mi Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Y aquí podemos hacer Otro acorde diferente Mi camino Es opcional Le ganan el CD Lo meten Lo pudiéramos hacer Tú conoces Hasta rey Caemos sol Mi Ré con la sonida Ya Mi no Jesús Puedo confiar en ti Oh mi Dios Me rindo Y el final Tú le damos Oh mi Dios Me rindo Oh mi Dios Me rindo Re La Con do Dostenido Oh mi Dios Me rindo Oh mi Dios Aperdenles el canto Comente Suscríbase a mi canal y vaya a la vendeja